Coños de club, te voy a pedir que te quedes con un año, ya sé que es difícil, pero son muchos. Muy difícil, pero indudablemente el año del ascenso a primera, 2014. Impresionante. ¿Lo recuerdas como si fuese hoy? Lo recuerdo, lloré como una magdalena. ¿Y aquí tenemos la Copa? Sí, aquí tenemos la Copa de Campeones de segunda y el día que subimos, en mayo del 2014, ganando al Alaves 1-0. ¡Guau! ¿Qué piensas a mí que soy alavesa? Sí, pero el Alaves después de ese partido, pues bueno, se libró. Se libró también y todos muy contentos, muy contentos. ¡Que viva el fútbol, que viva Ibar! ¿Y desde qué años fuiste tú socio de este club? Pues los Beatles tocaban juntos, el hombre no había llegado a la luna, desde el 68. ¡Qué maravilla! Me imagino que habrá sido un honor escribir sobre el Ibar para alguien que lo lleva en el corazón. Una gozada, una gozada, lo que nunca soñamos, lo que nunca soñamos, sí. ¿Te emocionas y todo? Sí, 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 seguro. ¿Qué te dicen los vecinos? Pues no sé, me animan y no sé, creo que tenemos un espíritu especial y que de alguna manera el Ibar es el buque insignia de todos esos valores de la ciudad. Pues que siga bien en la liga y que sigas disfrutando el fútbol así. Gracias Jesús. Gracias. Tengo por aquí al utillero del Ibar, Zapi. Muy buenas. Bueno, utillero por decir, porque ha sido entrenador, utillero. Bueno, pues sí, en todos estos años que llevo prácticamente he pasado por todos los puestos del club, así que vamos, es un honor para mí. Cuéntame, cuéntame que no te oye nadie, ¿cómo han cambiado los jugadores? Porque ahora son como muy metrosexuales, se preparan mucho y en otras épocas, ¿cómo eran? Bueno, pues sí, se ha cambiado un poco la cosa, porque antes eran más normales, era la categoría, te lo marcaba, pero ahora, bueno, el nivel que tenemos ahora de primera división es lo que hay. Los jugadores vienen ya de un nivel más alto y bueno, pues nada, cada uno tiene sus pequeñas anécdotas. Sí, ¿no? ¿Alguna que te acuerdas así, para acabar? Que hayas vivido tú en el Ibar, siendo asturiano, que tiene mérito. Exactamente, bueno, anécdotas hay 100.000, porque vamos, cada uno es diferente. Tú imaginas que cada año hay 25 jugadores nuevos o 10 o 12 nuevos y siempre alguno cambia la cosa, pues bueno, pero vamos, eso lo dejaremos para... ¿Me lo cuentas ahora en secreto? Exacto. Que no se puede contar. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Erika, un besazo y ya sabéis, 75 años, Ibar, qué maravilla. Un abrazo. Agur.